¿Pero por qué me preguntaste eso, abuela? Ah, estaba pensando. Estoy aquí sola entre cuatro paredes, sin poder hablar con nadie. Entonces me pongo a pensar en los de antes. ¿Viste que sale presidente en la misma fecha? Ahora, vos me preguntaste por Néstor Kirchner. Sale presidente el mismo año, el mismo año que empieza el conflicto por las...